Desafiando las órdenes del nuevo gobierno nicaragüense, los sindicatos controlados por los andinistas siguen paralizando la mayor parte de las actividades nacionales, en especial las oficinas y empresas estatales. Los huelguistas piden aumentos salariales y leyes que impidan el despido de los funcionarios públicos. La presidenta Violeta Chamorro dijo que los andinistas dejaron el país en bancarrota y que ahora tratan de sabotear su gobierno con un movimiento huelguístico políticamente motivado. Algunos huelguistas no se sienten satisfechos con esa explicación. Nosotros como trabajadores demandamos el respeto a nuestra convención colectiva, a la ley de vivienda, a todas esas... También apoyamos a los compañeros que en estos momentos del gobierno central están demandando un salario justo del 200%. El ministro del Trabajo declaró ilegales las huelgas y ofreció a la prensa su propia versión de lo que está ocurriendo. ¿Por qué es lo que le interesa al empleado público? Me interesa su poder adquisitivo, me interesa saber que su salario ha sido respetado. Por eso el decreto ley mencionado durante la unidad del 890, bien claro dice que se respeta la política salarial. Entonces no hay empleados públicos, que no son todos precisamente sandiristas. Hay muchos empleados públicos que votaron por doña Violeta y aquí el 60% de este país votaron contra el sandinismo. No todos los trabajadores nicaragüenses se han plegado al movimiento. Algunos, en particular los del transporte, ven una maniobra política detrás del llamado a huelga hecho por los dirigentes sindicales sandinistas. Estamos con todo el apoyo al gobierno, estamos dispuestos a no a la huelga. ¡No a la huelga! Estamos dispuestos a trabajar todo, a trabajar nada de huelga. No lo apoyamos eso en ningún momento, porque esa es una manipulación que los sandinistas están haciendo para así desestabilizar el país. Mientras en Managua la presidenta Violeta Chamorro trata de salvar la emergencia, en Washington el gobierno de Estados Unidos condenó el hecho de que en Nicaragua no se estén cumpliendo los compromisos postelectorales. El vocero del Departamento de Estado dijo que era desafortunado que los sandinistas, a pesar de sus promesas de trabajar con el gobierno de Violeta Chamorro para lograr la reconstrucción económica y la reconciliación nacional, se hayan comprometido en huelgas motivadas políticamente olvidándose de que iban a realizar una oposición constructiva. Agregó que cuando los sandinistas tenían el poder, calificaban las huelgas como una traición. El portavoz señaló además que el nuevo gobierno nicaragüense recibió una economía deteriorada, obligándolo a tomar medidas de austeridad y que por eso el presidente Bush está haciendo esfuerzos para proveerle una ayuda por 300 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.